Hola compañeros, hoy os traigo aquí un unboxing de estas copas que me acaban de llegar ahora hace unos minutos. De hecho todavía ni siquiera las he sacado del papel, viene con su envoltorio original y son unas Josefine. Aquí a mi lado como podéis ver tengo las Riedel, la de la línea Wings, ya sabéis que hay un baremo amplísimo de esta copa novedosa con estas líneas tan características, esta curvatura aquí que básicamente es para potenciar el aroma de nuestros caldos. En este caso son las Riedel, las Cabernes de Subiñón, son las más grandes de todas. Prácticamente, no recuerdo exactamente, pero creo que cabe un litro de caldo en el interior, en este caso. Estas son para uvas pues las más tradicionales, en principio se llaman las Cabernet, pero ya sabemos que podrían ser otras como las Merlot o un Syrah o uvas sobre todo del viejo mundo y con unos aromas muy muy potentes. Básicamente esto es lo que nos explica el diseñador de estas copas. Por otro lado, yo he querido hacer la comparativa pues con estas Josefinen, en este caso es la Josefinen la número 3. Ya sabéis que Josefinen, estas copas están diseñadas por el director creativo de Zalto, con lo cual de alguna manera hay un vínculo muy importante entre Josefinen y Zalto. A mí personalmente esta característica de la copa me encantó y la verdad es que es muy agradable beber vino en ellas. Y vamos a ver pues en estas qué es lo que destacamos, qué es lo que vemos. A priori la número 3, tiene tres líneas esta línea de copas, la Josefinen, que es la número 1, que está diseñada básicamente para blancos, vinos blancos. La número 2, que por lo que dicen es un mix entre blanco, rosado o incluso algún vino rojo. Es una copa intermedia entre esta que vamos a ver, que es la que tiene el balón más ancho, respecto a su hermana, la más pequeña. Pues esta intermedia yo estaba muy indeciso al principio, entre la número 2 y la número 3, que es esta. ¿Por qué? Porque la número 2 de alguna manera te explican que también está muy enfocada para vinos tintos, pero sobre todo aquellos tintos no tan potentes, tintos más bebibles. Y para esto yo ya tengo un surtido de copas enorme. Así que me decanté al final por unas que aparentemente son muy parecidas y van muy en línea a la línea de estas Riverwinds. Bueno, vienen muy bien envueltas, de hecho me ha llegado en esta caja que es grande, con un plástico alrededor, burbuja, y después con otra caja muy fuerte también, con lo cual en cuanto al transporte, un número 10. Es una copa muy bonita, muy bonita, se ve muy bien acabada, de hecho es espectacular, sobre todo la unión entre el balón y el pie, es espectacular, es espectacular, incluso más que estas de Riedel. Una gran, gran diferencia, las Josefinen, el precio es similar, las dos son de un precio elevado, estas creo que costaban las Riedel alrededor de los 40 euros cada uno, no estoy del todo seguro, pero más o menos, y estas las Josefinen por 6 copas he pagado 240 euros, con lo cual el importe es algo más elevado, pero de todas maneras, considerando que una es hecha a mano, la Josefinen, y otra es hecha a máquina, con los mejores materiales y la maquinaria más avanzada, pero no deja de ser una copa hecha a máquina, el precio es muy similar. En este caso sí que la Josefinen destacaría por esta particularidad, y sí que la apariencia de esta copa es espectacular, con un cristal también muy finito, más finito, es el de la Riedel creo, con una boca más estrecha que la Riedel, también es verdad que la capacidad del balón es más grande el de la Riedel que el del asalto, pero sí que la unión esta es espectacular, con el final, la punta esta, es maravillosa. Así que a mí siempre me gusta comprobar la resistencia del cristal, que en este caso la Riedel, yo no sé si se aprecia, pero sí que podemos achafar, incluso hacemos un poco el balón en el cristal. Yo he escuchado muchas opiniones que dicen que es una copa muy frágil, que solo mirándola se rompe, no estoy de acuerdo para nada, es una copa que si se cuida como se ha de cuidar, es ultra resistente. En este caso la Josefine no me atrevo mucho a presionarla, pero sí que veo que también tiene algo de flexión. Y sí que la línea es espectacular, me ha encantado incluso mucho más que he visto en la propia foto. Tiene un pie enorme el pie, prácticamente es igual que el de Riedel, en cambio tiene un balón mucho más pequeño, con lo cual le da una estabilidad muy superior a la de Riedel, pero que ya tiene mucha estabilidad, no es una crítica en cuanto a esta copa para nada. Bueno, la seguiremos probando, testeando y probablemente hagamos un vídeo review también. Así que muchas gracias compañeros, espero que os haya servido para al menos tener un punto de vista distinto de qué características tiene una y qué características tiene la otra. Yo sinceramente no sé con cuál de las dos me quedaría, tengo que testearlas. La Riedel estoy enamorado, pero la salto solo con verla, es una maravilla. Os contaré más en los próximos vídeos compañeros, un saludo, hasta pronto.